Hablemos con nuestro analista Shun Bell sobre esto. Es un placer que estés aquí, Shun. ¿Es tarde para este paquete de ayuda? Bueno, la verdad es que Ucrania lo pidió y lo esperaba hace tiempo. Ucrania ha estado en desventaja estos últimos meses. De hecho, Rusia aprovechó la falta de armas de su oponente y ha estado atacando la infraestructura nacional crítica de todo el país y sus ciudades. Y también en la línea del frente, donde la Fuerza Aérea Rusa ha intensificado sus ataques, exacerbado por la falta de misiles antieros. Ahora, el éxito en este conflicto se mide a partir del territorio ganado. De hecho, recuerdan que la región del Donbass fue objeto de combates feroces durante todo el año pasado. Asimismo, a principios de año Abdibka cayó en manos de Rusia. Y allí en el mapa vemos la región de Chasipshar justo al oeste de Bajmú. Ese nombre será importante de ahora en más. Entendemos que esta ciudad va a ser el objetivo de Rusia para el día 9 de mayo, que es cuando celebran el día de la victoria rusa. Putin siempre ha jugado a largo plazo en esto. Y siempre esperó que el apoyo de Occidente fuera disminuyendo de a poco y que el suministro de armas se agotara. Y ha estado presionando mucho a Ucrania debido a esta escasez de armas que presenta, aunque Rusia ha sufrido grandes bajas en estos últimos meses. Y cuéntanos de qué se trata este paquete de ayuda que hemos estado esperando tanto. Son 60 mil millones de libras. Parece mucho dinero, y lo es, pero el problema es convertir ese efectivo en armas y lograr que lleguen a la línea del frente. Además, la estrategia de Estados Unidos primero estará enfocada en reemplazar las armas que perdió de su arsenal. Y eso llevará tiempo. Y mientras tanto, algunas armas del arsenal se trasladarán hacia Ucrania. Entendemos que ya hay algunas en Polonia, por lo que podrían llegar en algunos días, en lugar de algunos meses. Y hay tres categorías principales de armas. La prioridad será armas defensivas, armas como el sistema Patriot que hemos visto aquí, para defender las ciudades y proteger la línea del frente. Además, en la línea del frente de este conflicto están usando muchísima artillería y balas. Es decir, quizás no sea llamativo, pero concentrarán el mayor esfuerzo en esto, ya que es lo que más necesitan en el frente. Y la tercera prioridad está más asociada al momento en el que probablemente Ucrania retome el control, y a su necesidad de misiles de largo alcance como los Atakams o también los Haimars. El desafío más importante para Ucrania es que perdieron impulso, y eso es clave en un conflicto de esta envergadura. Y como dijo Zelensky, Ucrania primero tiene que estabilizar la línea del frente y luego planear cómo retomar la iniciativa. Y ese será el gran reto para Ucrania. ¿Y cómo describirías este momento? ¿Es un punto de inflexión? No sé si lo describiría como un punto de inflexión. Este paquete de ayuda parece más un salvavidas que un punto de inflexión. Necesitará un suministro constante de armas para ganar y no conseguirán eso. Asimismo, Rusia ya está activando la base industrial de defensa. Y tienen claro que fracasará si Occidente se involucra aún más en este conflicto. Y es por esta razón que Putin y Lavrov adoptaron discursos amenazantes y de alerta a Occidente. Sin embargo, hasta ahora esta postura de Rusia no ha tenido el efecto de realmente afectar la resolución política de Occidente, que aún no parece estar decidido a brindar un apoyo total a Ucrania. Gracias por el increíble informe.